Hola que tal, muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer totalmente transparente nuestra barra de tareas en Windows 11 así que lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a inicio y nos vamos a ir a configuración después que estamos aquí nos vamos a ir directamente al apartado de personalización y después vamos a elegir lo que es la categoría de colores aquí en la categoría de colores tenemos que tener el efecto de transparencia habilitado y este sería el primer paso, entonces el efecto de transparencia habilitado en la categoría de colores dentro de la personalización después nos iremos a accesibilidad y una vez que estamos aquí vamos a irnos directamente a los efectos visuales los efectos visuales los tenemos aquí y también tenemos que tener habilitado lo que son los efectos de transparencia en la categoría de accesibilidad dentro de los efectos visuales, si te fijas aquí lo tenemos habilitado ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos al registro de Windows dentro del registro de Windows lo que vamos a hacer es crear un nuevo valor si no lo tenemos pero lo vamos a hacer muy rápidamente en este vídeo presionamos Windows R en nuestro teclado y nos vamos a re-edit esto hará que llamemos al editor de registro de Windows vamos a entrar directamente a la raíz, vamos a entrar aquí y nos vamos a dirigir a la siguiente ruta hk local machine después nos vamos a dirigir a donde pone software dentro de software nos vamos a dirigir a la ruta de Microsoft que la tenemos por aquí por la M Microsoft, seguiremos abriendo carpeta vamos a buscar la carpeta de Windows vamos a ver, hasta abajo Windows, aquí en Windows seguiremos desplegando carpetas vamos a buscar una que se llama Q-Revention es esta que tenemos aquí y después vamos a entrar directamente a otra que se llama Explorer que la tenemos por la E vamos a buscarla por la E, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Explorer la tenemos aquí a veces se me pierden pero bueno, aquí la tenemos y vamos a abrir otra que se llama Advanced la tenemos aquí, Advanced vamos a desplegarlo un momentico dentro de Advanced lo que vamos a hacer es decir, no hace falta ni que nos vayamos a ejecutar a ver, no hace falta que despleguemos esta carpeta lo que tenemos que hacer es un clic derecho en cualquier espacio en blanco y nos vamos a nuevo dentro de nuevo vamos a crear un nuevo valor de 32 bits este nuevo valor de 32 bits lo vamos a cambiar, ¿vale? vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner lo siguiente Use OLED a ver, OLED Task Task Bar Transparency mi inglés chungo de cojones pero no pasa nada así está, ¿vale? Use OLED Task Bar Transparency ¿vale? una vez que tengamos esta este valor creado vamos a entrar a R y lo que tenemos que hacer es modificar el 0 este 0 lo vamos a poner en 1 y lo vamos a dar a aceptar ¿vale? una vez que le demos a aceptar ¿vale? solamente tendríamos que reiniciar nuestro equipo y esto hará que nuestra barra de tareas sea totalmente transparente voy a intentar probar ¿vale? voy a intentar probar matar el proceso del Explorer ¿vale? vamos a verlo por aquí Explorer de Windows que lo tenemos aquí vamos a darle finalizar tarea esto hará que se vuelva a reiniciar porque lo que voy a hacer es abrir nuevamente el explorador de archivos explorer.exe le voy a dar a aceptar y vamos a ver la barra de tareas si nos aparece totalmente no nos aparece transparente pero si lo reinicias a lo mejor sí yo no puedo reiniciarlo por motivos obvios si reinicio esto pues dejará de de grabarse el vídeo así que nada inténtalo tú y dime si te funciona y si no te funciona déjamelo en los comentarios intentaré ayudarte en la mayor brevedad posible hasta luego